Lo que tenemos que entender es que los ladrones, los homicidas, los que venden drogas son vecinos nuestros. Aquí hay 16 células delictivas. Una tiene más de mil miembros. Un 25% contra los policías que hay. El domingo en la noche, todos los domingos, entre 10 y 12 de la noche, hay 400 casos de violencia familiar. Mi pregunta es, ¿podemos atender 400 casos en dos horas? ¿En esa etapa de gobierno cuánto tiempo estuviste? ¿En cuál? O sea, ¿en la primera? Los seis años de Nati. ¿Los seis? Ahí sí, los seis años. ¿Y empezaste con qué puesto? A ver, como su procurador y luego secretario de Seguridad, por primera vez. Te brincaste en la época de Sócrates Rizzo. ¿Qué fue que lo defendiste? Sí, pero sí estuve un ratito con él. Pero estuve en total año y medio con él. Y luego lo defendí seis años. Y es una gran persona y un gran amigo. Yo he escuchado muchas historias. También muy prejuzgado. No, no, no. Donde dicen que es un gran ser humano, que es un hombre sumamente culto y que fue una víctima de circunstancias diferentes. Donde se le juzgó de muchas cosas. Cuando el señor nunca fue corrupto, no tiene un patrimonio para vivir el resto de su vida. Anda batallando, buscando, dando clases. Y está asesorando municipios y está asesorando cosas. Pero somos muy buenos para juzgar y creemos que todo el que está en el gobierno va a salir siempre beneficiado económicamente. Y es un prejuicio que tienen todos los ciudadanos. Yo estuve en campaña, ahora en la pasada, y una de las cosas que me decían, yo no quiero que gane, no se quiera, no quiero que no gane, no se quiera. Todos son los ladrones, todos. Todos, porque son muy absolutos los comentarios, o todo o nada. Y en esta vida, nada es absoluto. Nadie es blanco, nadie es negro, y todos tenemos de todos los tontos. Fíjate que yo tengo la costumbre, porque se lo pido a mis jefes, quítate problemas, mide cómo estoy yo, para que no causarte problemas, porque yo soy muy polémico. Mide, pregunte a la gente cuántos me conocen y qué piensan de mí. Y todos lo han hecho. Todos con los que he trabajado. Porque eso a mí me da mucha tranquilidad también. Y si hay algo más, pues se corrige, y si está demasiado mal, pues vaya. Porque yo no me voy a atar a un... Yo no necesito un puesto para ser algo, con todo respeto. Sí, de entrada, te estás poniendo en el matadero. O sea, te pones donde la gente te puede atacar, cuando tú pudieras estar en la función privada, ganando mucho más de lo que ganas, y con menos exposición mediática, sin que te estén atacando. Ni exposición a la muerte. Claro. Ni nada de eso. Pero bueno, ese me gusta. Pero te gusta y te apasiona. Pero también ese es el tema, porque uno cree a veces... Mira, en política, porque insisto, soy parte de un gobierno. El gobierno es política independientemente de partido. ¿A qué política? Mi política estará neutral porque ayuda mucho. Por eso he estado... Bueno, aparte de la experiencia, pero es un tema que ayuda mucho a un gobierno, que esté alguien de que, sabes que esta parte no se va a politizar porque algo está neutral. Y ayuda mucho, la verdad. Este... Paréntesis, ¿de qué estoy hablando concretamente? Tenemos 12 municipios de partidos diferentes, un gobernador de partidos diferente. Nuestro vecino de Tamaulipas tiene otro partido, Coahuila tiene otro. El presidente tiene otro y tenemos que trabajar juntos. Necesito estará neutral. Y yo soy así. Se me da. Bueno, ahora sí me regreso. Entonces les digo, pues míreme. ¿Y qué me...? Pues pregúntale a la gente, ¿cuántos me conocen y qué piensan de mí? ¿Y cuántos piensan mal y qué dicen de mí? ¿Y cuántos piensan bien? ¿Y si sabes por qué les sigo? Porque me ha ido muy bien, bendito Dios. Claro que hay gente que... Me sigue recordando a mi madre. Sí. Todos los días. Este... Yo lo respeto. Pero nunca ha pasado de un 15% de la población. Nunca. Eso quiere decir que tienes... 85 aprobación. Pues que no te la mientan, ya cuando estás del otro lado. Ya con eso es aprobación, en este puesto. Ya con eso tienes. Estás del otro lado. Y el otro tema, con uno, que me encuentre en la calle y me diga, estamos orando por usted. Con eso tengo. Con uno. Con eso tengo. Me das cuerda para no se cuento. Generalmente somos malagradecidos como sociedad porque puedes resolver 100 crímenes. O 100 ilícitos. Pero uno y la gente se va a resolver ese uno. Bueno, pero sí, la verdad hay muchos que no sean resueltos. Hay que reconocerlo. ¿Y por qué no se resuelven? Porque... ¿Falta voluntad? No, hombre. A ver. A ver. Hay dos formas de verlo. Aquí hay 14 mil policías. En todo Nuevo León. Estatales y municipales. ¿Nos tocan a cuántos por persona? Pues somos 6 millones. Espérame. 6 millones, un millón y medio de viviendas, 2 millones 600 mil vehículos, 300 mil comercios, 8 mil escuelas públicas, malas privadas. Entonces tienes dos formas de ver esto. Hay una, dicen, pues hay 100 mil delitos. No, 100 mil son los que nos dijeron que hay. ¿Quién sabe cuánto sabrá? Entonces le tocan cuántos a cada policía. No, así no se mide. Cada policía tiene que cuidar a 6 millones de personas. Porque ¿cuántos te tocan por día? Ya. Pues son 14 mil, pues divídelo entre 3. Y a esos quítale los que están en inteligencia y los que están acá. ¿Cuántos andan en la calle? Entonces en la calle, día a día o a la hora que sea, andan más o menos 4 mil. 4 mil entre 6 millones. 4 mil en 8 mil escuelas. 4 mil entre 100 mil comercios. 4 mil. Entonces el tema es, no, no es nomás lo que pasó. Es lo que lograron que dejara de pasar siendo tan poquitos. Y el otro es que eso es lo que nunca miren. Mira, este, aquí hay 16 células delictivas. Una, tiene más de mil miembros. Un 25% contra los policías que hay. Y no es de los grupos grandotes. Está muy fuerte esa cifra. Sí. Entonces, hay muchas formas de ver y medir esto. Pero el asunto, y luego, espérame, se reciben 8 millones de llamadas. Y 7 millones son falsos. ¿Eso por cada cuánto tiempo? El año. Y el millón, no todo es que me robaron eso. Es que se subió un gato y que se prendió el monte. Y que traen a la basura y que no sé qué. De temas de faltas y delitos son como 200 mil reales. Entonces dices, bueno, esas 200 mil son tantas. Son 22 mil diarios de las que se reciben entre todos. Entonces, el asunto es, para darte un ejemplo. Para ser más concreto, porque estoy diciendo, pues, que lo nadie me va a entender. El domingo en la noche, todos los domingos, entre 10 y 12 de la noche, hay 400 casos de violencia familiar. Mi pregunta es, ¿podemos atender 400 casos en dos horas? En casa, más los robos y más los no sé qué. Podemos, tenemos esa capacidad de llegar y luego nos van a abrir la puerta. Lo que no sabe la gente, porque no se los hemos dicho. Porque no tiene caso de círselo. Pero hay un montón de detenidos cada semana. Y el 25% los tienes que dejar libres porque no encontraste a la víctima. No hay víctima. Y si no hay víctima, no hay. Pues, ¿cómo le hace el juez? No hay delito. Oiga, este es un secuestrador. Y el secuestrado, pues, no vino. No hay manera. Ahora, para un estado como Nuevo León, con esta población, ¿cuánto sería lo ideal tener de policías? El doble. Wow. Tenemos la mitad de déficit. Ahora, no todo es volumen. Por eso el tema que hablaba Roberto de inteligencia es bien importante. En el DF, si agregas, tiene una policía, la normal, y una que rentan. Se llama la bancaria. Tú puedes rentar policías. Pero son policías iguales. Tienen 74 mil. Hay diferencia. O sea, no es volumen. Cada ciudad tiene su comportamiento. Entonces, San Pedro es el único municipio que tiene el número de policías necesarios. En teoría. Y no quiere decir que estén ceros. No están ceros. Y entonces, la receta no es nada más número de policías. Ese ha sido el gran error. Por todo apostarle a la policía. Como si fueran magos. ¿Y cuál sería el secreto para mejorar esto? Pues es que lo que tenemos que entender es que los ladrones, los homicidas, los que venden drogas son vecinos nuestros. No vienen de otro planeta. No vienen de otro planeta.